Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Rumoni MJ y les quiero presentar a mi amiga Nan. Hola. Vamos a estar empezando un proyecto llamado No estés chingando. No estés chingando. Va a ser un podcast y pues el día de hoy vamos a estar platicando mientras ella me maquilla, así que vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a estar hablando de relaciones tóxicas. Todos tenemos una que pues sabemos que ocurre más en la adolescencia, entonces vamos a estar platicando de eso. Igual si ustedes quieren platicar sobre las suyas, con todo gusto pueden dejarlo en los comentarios o unirse al grupo de Facebook y ahí nos pueden contar su anécdota. Y nosotras las vamos a estar comentando por acá, si quieren que sea en anónimo o si quieren que salga su nombre, con todo gusto pueden decirnos. Ya sea en el grupo de Facebook o nos mandan mensaje por Mazinger o en el correo que les vamos a dejar en la descripción. Ok. Bueno, en lo que echamos chismecito pues vamos a ir dándole una manita de gato a mi amiga Moni. Abre tus ojos amiga. Ok. Este, pero cuéntame amiga, ¿qué onda con las relaciones tóxicas de tu vida? Con las más importantes y relevantes. Pues como comentaba, es más en la adolescencia, ¿no? Cuando estás en la prepa que ya sientes que es formal o quieres que sea formal, pero la verdad no estamos muy estúpidos y creemos que así va a ser. Pues fíjate que yo en lo personal, pues, te puedo decir que yo no, mis relaciones más tóxicas e importantes no fueron en la prepa. O sea, fueron más como después de la prepa. Sí, incluso como que yo ya tenía ya hasta la mayoría de edad, ya 18, 19 años, cuando empecé las, mis relaciones más tóxicas. Pero, pues, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, sí fue muy desgastante, o sea, creo que no voy a mencionar nombres para no darles fama. También. Pero, este, pues yo creo que las típicas, ¿no? Los celos y lo, bueno, en ese entonces, cabe mencionar que no, no estaban tanto las redes sociales, principalmente Facebook, ¿no? Que es como que el enemigo de todo mundo. ¿Por qué le diste like? Bueno, eso me lo han contado, porque, me lo han contado porque no, tampoco no, no soy de las personas que ha padecido de ese tipo de cosas. Y más porque prefiero mantener mi relación alejada de las redes sociales. Incluso ni los agrego. Sí, no, prefiero no, porque, pues, también me va a ganar a mí como que la curiosidad de andar ahí, estar que ando a ver a quiénes tiene, ¿no? A él, él, quién es, a quiénes les da like, a quiénes no me encanta. O sea, no, sí, de por sí, o sea, nada más estaba, ¿te acuerdas cuando nada más estaba me gusta? O sea, el típico like, pero no, ahora ya le puedes dar, me encantan las fotos. Y peor tantito. Peor tantito. Y pues, y pues, o sea, también cabe mencionar que las relaciones tóxicas, güey, la más tóxica era yo, era yo y no ellos, o sea, pero ya trabajé en eso, mira, estoy trabajando en eso y, y pues, y pues ya no soy tanto, ya no soy tanto, además de que ahorita estoy soltera, entonces, pues también yo creo que cuenta eso, ¿no? No, sin busca de nadie, pero, pero estoy soltera. Así que sí, ¿verdad? Ah, bueno, antes de que empiecen ahí a decir, ay, no lo estás haciendo bien, güey, yo no soy maquillista, pero al final esto nada más es por lo que echamos chisme y, pues, a ver qué sale, a ver qué sale, no, sí, no, yo no soy maquillista profesional, por eso no, no traigo ni sombra yo, estoy experimentando con mi amiga Manny. Pero tú, amiga, a ver, cuéntame, ¿qué onda con, con tus relaciones más tóxicas? ¿Tú has sido la tóxica o te han sido? Bueno, pues, de hecho, yo soy la que ha sido la tóxica desafortunadamente y, pues, como comentaba, es en la adolescencia, de hecho, pues, de las primeras formalitas en secundaria, estuve con un chavo y, este, pues, iniciamos porque le queríamos dar celos a mi anterior novio. Él me dijo, sí, jalo, porque, pues, yo le gustaba y me dijo, pues, va, vamos a darle celos. Jalo. Y me decía, pues, vamos a agarrarnos de la mano, que nos vea, que estamos juntos y todo el show. Entonces, este, pues, ya. Ay, amiga, pero eso sí era bien cruel, o sea, tú con toda levocía y ventaja, o sea, vamos a darle celos a este canijo. No, ay, no, amiga. Ay, no, amiga, tú sí eras cruel. No, 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 no. Ahora sí que, pues, no me enteré exactamente si, si el novio es el que le quería dar celos, pues, si, este, se llegó a sentir mal o le dio igual. Ajá. Pero, ahora sí que ya después fue con este chavo con el que le quise dar celos, que, pues, nos llevábamos bien y todo. Me regalaba cosas, me llevaba a mi casa, de repente me hablaba por teléfono. O sea, se portaba más buena onda él. Demasiado. Y sí le diste una oportunidad chida, güey, o solamente lo agarraste, lo utilizaste para tu pechoría. Al principio sí, y él estaba de acuerdo según con eso, ¿no? Pero ya después, pues, se fueron dando bien las cosas y, este, pues, ya fue una relación más normal. Ok. Pero, pues, habían unas chavas que no le caían bien a él. Bueno, como que era recíproco. Ni ellas a él, ni él a ella. Ajá. Entonces, este, pues, me decían que por qué andaba con él, que, este, pues, terminaba con él. Porque, pues, de por sí también tenía, no, la mejor forma ahí en el salón. Era como que uno de los más boleados. Oh, pobrecito. Pobre cosita mía. Oye, no, pero bueno, ese también es otro tema, amiga. O sea, no solamente son las relaciones de pareja, este, la toxicidad. O sea, no, güey. O sea, también son los amigos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que me estás diciendo, pues, es que él era un buen chavo, güey. O sea, a lo mejor él sí te quería bien y tú, pues, te dejaste manipular por estas chavas. Y, pues, a lo mejor ya por eso no se dio algo tan chido. Sí, lo que más me duele es que ni siquiera eran amigas, ¿no? No eran chavas que, tampoco yo era QX, pero yo soy de, de que le hablo a todos, ¿no? No tengo así como que, pues, enemigos o así. Pero, pues, tampoco de estarme juntando con todo mundo, sino que simplemente sin problema. Y, pues, yo ahí de obediente le decía, ah, sí, ya voy a terminar con él. Y, pues, dejaba pasar unos días o una que otra vez sí llegué a hacerlo el mero día que me decían ellas. Así de, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, ¿no? Lo típico. Sí, sí, sí. Y, pues, terminábamos y, pues, ya luego él, este, hacía sus cosas, ¿no? Para tratar de que regresáramos. No, ay, pobre cosita fea. Me regalaba cosas, me llamaba. Y así estuvimos como tres, cuatro veces, pero, pues, ya en la última yo ya estaba clavada con él. Pero ya en esa última, pues, igual él dijo, ¿sabes qué? Pues, ya, ya no me vas a tener de tu pendejo. Ahora te voy a... Sí, pues, sí, es que obviamente, pues, sí, la gente se cansa, güey. O sea, también, no vas a estar detrás de una persona. O sea, sí, no, ay, pobrecito. Si yo hubiera sido su amiga de él, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mándale a la goma a la monita. Pues es que sí, güey, pobrecito. Sí, y de hecho... Si fuiste bien desgraciada, güey, ¿quién te diera? Sí, y de hecho, una amiga que tengo, este... También era amiga de él, ¿no? Y a esta chava le gustaban mucho los Cumbia Kings. Ah, en ese entonces muy buena banda, ¿eh? Y, este, cuando estaban en el boom... La de mi dulce niña. Mi dulce niña. Y teo, como era fan, pues, este, me prestó un día un disco con los videos. Ajá. Y me dice, escúchate estas dos canciones, se me hace que son tuyas, ¿no? Por Sergio. Ajá. Que se llama este chavo. Y, este, ya me pongo a escucharlas. ¿Cuáles eran amigas? ¿Cuáles eran? Es que ni me acuerdo del nombre. Era una que... Paralela. Está en inglés. Una que está en inglés. Este... Pues sí que básicamente el chavo le está diciendo por qué me mentiste, este, te veo que estás con otro y me duele. Guau. No, sí, bien profunda, ¿no? Igual otra que cantan con intocable. Por aquí no sabías. Habías cantado con intocable. Sí, creo que sí es intocable. Y, este, y, este, y, pues, lo mismo, ¿no? De que ya no me vas a tener de tu pendejo, este, no te voy a perdonar por mucho que me estés rogando. Algo así por el estilo. No, manches. O sea, también se puso intenso. Sí, o sea, mi amiga se dio cuenta de que, pues, sí estaba siendo muy ojete y, pues, como que fue un poco, no diría que sutil, ¿no? Pero diciéndome, escucha estas canciones como que son para ti. Sí, sí, sí. Y yo ahí viéndolas y berreando. Y dije, no, sí. Sí, sí me imagino. Ay, eso también de las canciones, es algo, es algo que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Porque, en lo personal, no soy mucho de dedicar canciones. No dediquen canciones. Pero cuando me llegan a dedicar, ay, no manches. O sea, es como que te remontas al momento en el que estabas viviendo ahí, o sea, este, al tiempo en el que estabas. Sí. Ay, a mí sí me gusta que me dediquen canciones, aunque yo casi no, pues, no, no, casi no dedico yo canciones, ¿eh? Sí, o sea, a mí igual me gustaba. No, de hecho, este, pues, todavía no había MP3 ni nada de eso, era con disques. Y le hice un disquero ahí. Le hice un disquero, ay, qué romántico. Con, creo que ahí en el PowerPoint. Ajá. Ay, amiga, es que tienes algo en tu presentación. Sí, es que de la... Lista. Ay, ya. O sea, PowerPoint cámara, ya no se acordaba de eso. Le hice ahí sus diapositivas de que perdón, y que yo fui una culera, y pues, también le agregué unas canciones, y le decía a mis amigos, oye, pues, cuando tengas tiempo, dile que se lo mando, y, pues, X, ¿no? Tratando de hacer las fases, pero les digo, pues, ya en la última me dijo, ¿sabes qué? Pues, bueno, no es que me dijeran, ¿no? Me di cuenta de que me estaba pagando con la misma moneda, y dije, pues, sí, me lo merezco, ¿no? Y, pues, ya estaba tan distraída que de plano no pude terminar tercero de secundaria. Dije, voy a repetir y mejor, este, pues, empezar de cero, ¿no? Porque me había mudado para acá. Y, pues, ahí fue donde nos conocimos. Cuando. A lo mejor después, oye. Cuando empezamos tercero, pues, sí, ¿ya cuánto tiene? ¿12 años? Sí, ya tiene un buen rato, mira. Guau. Y ahí se nota como, como son las buenas amistades, ¿no? De que, ¿cuánto dura? Porque luego dicen de que si son ya más de siete años, pues, ya es una. No, y también, o sea, mencionar que no estamos todo el tiempo ahí escribiendo, o sea, mandándonos mensajes, incluso yo también me fui a vivir un tiempo al DF, y volví a regresar otra vez, y luego me volví a ir, y luego volví a regresar, y así. Sí, pero, o sea, lo importante aquí es de que no nos hemos dejado de ver y de frecuentar, eso está bien chido. Que a pesar de que, pues, no estuviéramos en contacto, incluso por años, pues, como que no hizo que cambiara la amistad, y eso es lo más chido. Muy bien nos aquí. Sí, ahora con un podcast. Sí, bien chido, ¿no? Pero bueno. Ahora cuenta tú. Yo, híjoles, es que bueno, yo no quisiera recordar malos momentos, ¿sabes? Porque, o sea, como yo te comentaba, yo sí era la que era bien tóxica, o sea, yo sí llegué a revisar celulares, yo sí llegué a su casa, así, sin avisarle, y la verdad es que no estaba bonito. O sea, se siente bien feo vivir con esa ansiedad, este, como que, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién se estará escribiendo? ¿A quién estará hablando? Pobre hombre, luego, pobres hombres, este, luego a lo mejor estaban en el baño, qué sé yo, o se estaban bañando. Una ocasión, güey, se me pasó eso, de que yo le marqué a su mamá. Me dijo, este, es que voy a salir con mi mamá, y yo, ah, pero es que, horas atrás, tengo que mencionar eso, horas atrás, me dijo que lo habían invitado a una fiesta. Y, o sea, era, imagínate al punto de ser tan tóxico que prácticamente le tienes que pedir permiso a tu pareja, güey, o sea, así como que no queriendo, le estás avisando, o no sé si, no sabes si le estás avisando o le estás preguntando. Este, voy a ir a una fiesta, ¿no? Ajá, y luego, ¿con quién, no? La típica, ¿cuánto vas a estar? Ajá, neta que sí, no, es bien peor eso. Yo le preguntaba, ¿y con quién? Y este, ¿y a qué hora? ¿Y a qué hora vas a regresar? O sea, no le decía, no, no vas, pero tampoco le des, o sea, lo interrogaba mucho, y eso no está bonito, o sea, no está cool. Y yo sí le dije, a ver, este, ¿a qué horas vas a, a qué horas vas a regresar? Y ya como que yo veía que él se incomodaba y me dijo, ¿sabes qué? No, ya no voy a ir. Y dice, la verdad es que no quiero ir, prefiero evitarme problemas contigo y así. Y yo dije, bueno, y ya, ¿no? Ajá, pero después me mandó un mensaje y me dice, voy a salir con mi mamá. Y dije, ah, mira qué, de momento a otro ya te salió lo buen hijo, ¿no? Mira. Y le digo, qué bien, qué bien. Y el que es que me hice tonta, ¿no? Y le marqué. Y no me contestó la primera vez. Entonces empezó a entrar como que en mi novia psicópata. Y le volví a marcar, y luego le volví a marcar, y le volví a marcar como tres veces, wey, pero así seguidas y no me contestó, yo dije, a ver, respira, respira, a ver, respira. Pero, o sea, ay, desgraciados, ¿por qué hacen eso? O sea, se la pasan todo el pinche tiempo con el celular, pero cuando tú no estás, no contestan, wey, no contestan. Y por eso fue mi coraje. Y agarré y dije, ya, no le voy a marcar, desgraciado. Pero ya sabes, tiré la muñeca, wey, y empecé a mandarle mensajes. Espero que, este, yo pensé que eras diferente. Yo pensé que teníamos una relación, pues, donde había confianza. Me dijiste que no ibas a ir, pero yo veo que eres igual que todos. O sea, la verdad, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo. Este, bye. ¿No? O sea, estos mensajes, y están decentes. Están decentes. Porque, la verdad, luego me salían unos que, ay, qué vergüenza, wey. Y ya, el caso es de que, como curiosamente, también, a los cinco minutos me contesta. Y me dice, este, hola, no, preciosa. Es que, no, me estaba, no sé, nadie me acuerdo qué estaba haciendo. Pero el caso es que estaba con su mamá, sí, ¿no? Y yo, ah, mira. O, pues, ¿sabes qué? Si quieres que regresemos, si quieres que yo confíe en ti, tienes que demostrarme. En ese entonces, todavía no estaban lo de él. Ahorita ya tengo muchas facilidades para ser tóxico, wey. Ya, ya te dan la ubicación. Sí. Las videollamadas. Antes no estaba eso, wey. La doble palomita. Ajá, la doble palomita para que ya veas que te dejaron en visto. O sea, antes no estaba eso. Y yo, o sea, le dije, la verdad, lo único que se me ocurrió, voy a decirle, te voy a marcar el celular de tu mamá. Y quiero que me contestes tú. Y yo, no, se quedó así. Dice, sí, está bien. Y ya, ¿no? O sea, marqué y me contestó la señora. Y me dice, sí, ya me dijo. Sí, está conmigo. Y yo, ¡ah! Me dio mucha, a ver, wey. O sea, la verdad, me dio mucha pena. Me la aguanté. Y ya me contestó él, ¿no? Y es que ya ves cómo es esto. Y yo, ¡ay, qué pena! Pues no creo que se haya llevado a su mamá a la fiesta, ¿no? O sea, no manches. Y pues ya, pero, o sea, ese es un pequeño como que ejemplo de lo tóxico que puedes llegar a ser. Y eso que todavía no estaba el boom de las redes sociales y todo esto que ya te dan para ser bien tóxico. Por eso yo prefiero, y prefiero ni siquiera poner, pues sí, cosas de mi vida privada, ¿no? De mi vida personal. Pues sí, pero, como dice, pues ahora es un... Tú háblame, tú háblame. Ahora es más fácil. Tener checadita a tu pareja, wey. Demasiado. De hecho, según yo, creo que hasta puedes checar bien a qué fotos le dan like. ¡Wow! Pones el nombre de la persona y pones like foto, y pues ya te aparece qué fotos like yo. Bueno, eso está más tóxico. Oye, ¿tos delineadores? Sí, sí, sí. Y sí la llegué a aplicar. ¿En serio? ¿Y encontraste algo? Sí, pues veía cosas de... Es que sí, el que busca encuentra, wey. Pues sí, me vas a decir, así como dice... Estaba viendo un TikTok, wey, donde dice... ¿Cómo? Empieza así como haciéndose la víctima, ¿no? Este... Algo así como de... ¿Cómo se llama? Se estaba diciendo... Ah, sí, lo acosas por redes sociales. Este, piensas que te es infiel. Pero a ver, dime tú, dime tú. ¿No tienes conversaciones? ¿No tienes packs? Yo digo... Ah, no manches, pues sí. Es que eso es lo malo. Aunque no quieras. Pues sí, luego, como dices, pues luego aunque no quieras, ¿no? Que de repente hay quien sí, este, quiere a fuerzas ahí meterse. Y luego caes. Y luego caes, o sea, ya te pasó. Antes. Ya, no, 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 no te voy a comprometer. No la voy a comprometer, no la voy a comprometer porque es claro. Su respuesta fue clara. Ay, cierta amiga. A ver, pausa, porque es algo bien importante lo que te voy a hacer, wey. Es algo que va a arruinar mi maquillaje más de lo que ya, porque no soy maquillista profesional. O sea, es que se ve así como muy... Así de cerca ya no se ve tanto, o sea... Ay, se va a ver bonita. Más, más, más. A ver. Es que esto es, este, es algo como el paso de la muerte en el maquillaje, ¿sabes? Sí. Los delineados, wey. O sea, dices, ay, me voy a hacer un delineado bien natural, wey. Y terminas como pinche apache, wey. Ay, amiga, yo creo que te vas a delinear tú. Sí quiero. A ver. Vamos a hacer lo que se... Ay, no, sí, amiga, yo creo que sí. A ver. Ya con la pestaña ya te va a hacer un par. Déjame paso para allá. Porque yo creo que ahí se duele mi cuerpo de baile chino. No sé qué tal eso. Tal vez. Ay, amiga, ya. Esta te mancha, creo. A ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver. Todo se puede solucionar. Todo. Y más en el maquillaje. Con tanta brocha que en la letra no se me parece. Bueno. Tú, este... ¿En qué estábamos? Si quieres, por lo menos te voy a contar otra anécdota. Sí. Otra anécdota. Déjame acuerdo de una. Ay, no sé. Es que fueron tantas cosas tóxicas que hice, güey. Que la neta... Era un peinado. Pues a todos. O sea, sí. Yo siento que todos hemos sido tóxicos alguna vez. Sí. Y aunque no queramos. Te orillan a eso, güey. Yo no era mala. Me hicieron... Oye, no me salen la punta. A ver. Yo también me atallo. Creo que me salió más hasta ahorita esta que esta. A ver, a ver. Por favor. Déjame acuerdo de otra anécdota triste. ¿Qué será? ¿Sabes qué? Te hubiera hecho una mariposita, güey. ¿Por qué me hubiera salido mejor la mariposita? Te dije. La mariposita de Feria, güey. Ustedes voten por si quieren que me haga la mariposa de Feria. Y hacemos un siguiente video. Pero donde la maquillada sea ella, no yo. ¿No? Pues. A ver si nos cuentan. ¿Qué más? Es que... No sé, güey. ¿Por qué no? Creo que ese fue el oso más grande que he hecho en una relación tóxica. Siendo yo la tóxica. Siendo conmigo tóxicos, creo que igual. Así como... Ay, ya me acordé. Tenía un amigo, un mejor amigo, ya sabes, el típico mejor amigo, casi gay. Que no es gay, es casi. Pero este... O sea, honestamente, ¿tú crees en la amistad de un hombre, entre un hombre y una mujer? No, es complicado. Claro. Como que sí empiezan a surgir cosas. O sea, porque yo tuve un novio que me dijo que la amistad entre un hombre y una mujer... Que la amistad entre un hombre y una mujer no existía. Que porque... Ah, previamente a eso... O ella quería con él y pues nunca se dio. O él quería con ella. ¿No? Pues yo no sé. Yo sí tengo amigos que puedo considerar amigos. Y que no hay... Y que no hay nada. O sea, no... Por eso digo casi gay. Pero bueno, o sea, regresando a mi historia, tenía un amigo que casi... Pues sí, era mi mejor amigo, ¿no? Y cuando empecé a andar con un chavo, ese chavo me empezó a prohibir que le hablara a mi mejor amigo. Me decía, es que yo no quiero que le hables a ese vato porque quiere contigo. Pues... Yo no sentía que fuera así, ¿no? O sea, honestamente, pues sí, antes sí salíamos casi a todos lados. Este, iba por mí para irnos juntos a la escuela porque íbamos en la misma escuela y así. Pero no, o sea, sí me prohibió, pues de plano, así como... Pues ser amigos. Y de ahí, la verdad, sí me alejé. Sí me alejé porque, pues, estaba bien enamorada de ese vato. Y sí dije, bueno, también ya voy a dejar a mi amigo a un lado. Creo que esas también fueron mis... Ah, y la típica de cómo me vestía. Porque antes, cuando era delgada, usaba minifaldas o vestidos. Y me acuerdo que me... Así, pues al principio así me conoció, ¿no? Y obviamente ahí sí no me decía nada. Y hasta me decía, ay, qué bonita te ves, qué guapa estás, ¿no? Pero ya después... Ya no quiero. Me empezó a prohibir, así como que... No, es que yo no quiero que uses esa falda. O no quiero que uses este vestido. No quiero que uses eso. Y yo... Y él se sacaba la chida. Es que te van a faltar al respeto. Es que, este, no estoy yo a tu lado para protegerte. Pero eso era al principio cuando sus celos estaban relax, ¿no? Ya realmente después, es que se te quedan viendo. Esos son bendejos. Y mira, te gusta que te griten. ¿Qué te gusta que te anden ahí morboseando? Y yo... Güey. Eso creo que ha sido igual bien tóxico. Pues sí. Yo afortunadamente no... No he tenido ese tipo de problemas. Pero... Siento que sí hay que huir de esas relaciones. De que... Cómo te vistes, con quién te juntas, que te quieran prohibir cosas. Pues no. Ahí se denota que son inseguros y que... Sí. La verdad, no. Sí, de todo, pues son inseguridades, ¿no? Sí. Son inseguridades que, pues, uno va teniendo. Y digo uno porque, pues, yo sí también necesito así, ¿no? Pero... Pero... Pues bueno. Bueno, amigos, pues ahorita ya me están viendo con el maquillaje completo. Porque hubo fallas técnicas. Estuvimos contando algo bastante interesante, pero se borró. Entonces, vamos a guardarlo para un siguiente video. Así que, pues, les recomiendo que ustedes también nos manden sus historias de relaciones tóxicas. Siempre es bueno desahogarse. Como ahorita, pues, Nan... No se siente más alivianada. Se siente un peso menos de encima, ¿no? Y luego, pues, cuando te identificas, pues es lo chido de aquí, de estas cosas, ¿no? Que de repente cuentas algo y sientes ese alivio de que alguien dice, ah, pues me pasó tan bien o parecido. Y, pues, ahí como que ya se empieza, pues sí, como que formar la empatía y sobre todo, pues, como que dices, ah, pues como no estoy viviendo esto yo solo, pues ya como que va sanando y todo este show, ¿no? Entonces, este, pues, ojalá nos manden ustedes también sus historias. También recomiéndenos de qué temas quieren que hablemos. No sé si tú quisieras proponer alguno próximo o dar alguna conclusión de este. Ay, pues, no, ahorita no se me ocurre algún tema, pero, pues, hay bastantes, ¿no? Incluso... Pues, no sé, yo creo que salieron muchos temas. Es que no vieron la parte del video. Bueno, hubieron fallas técnicas, pero Moni estaba contando algo súper interesante, este, de su día a día. Entonces, pues, ni modo, será para otro video. Igual ese va a ser el tema. Este... No sé, es que yo no puedo mencionarlo. Ella es la que tiene que mencionar ese tipo de... Pues, de tema, ¿no? Porque es de ella. Entonces, no sé, Moni, ¿tú cómo ves? Pues, digo, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, si se borró esa parte es porque... Vamos a ver si ustedes se quedaron picados. No, qué feo. Y si quieren, pues, se va a mencionar en la siguiente. Pero, pues, creo que ahorita sería bueno dar conclusiones. Porque, pues, ahora sí que el último que nos quedamos fue que... A ella le comentaban que, pues... De la ropa. Estábamos hablando en las relaciones tóxicas, ¿no? Y de una relación que tuve que me prohibían cómo vestirme. Bueno, ya... Pues, sí, prohibirme de la manera que a mí me gustaba vestirme, ¿no? Y, pues, no solamente cuando te vistes, ¿no? De que, pues, te prohíban amistades. O de que, pues, no te quieran dejar salir, ni siquiera con amigas, ¿no? O que tengas que pedir permiso, ¿no? Justo lo que yo, yo, este... Pues, yo hice. O sea, no, no me pedían permiso, pero, pues, sí, vivía así como muy controladora, ¿no? Así como que... Ok, sí sal, pero me vas a decir cómo, dónde, con quién y todo, ¿no? Y eso no está padre. No, no está bonito. Sí, luego también provocan que, pues, este... Traten de hacer mancuerna con los amigos y decirles, oye, pues, me paro y di que estoy contigo o algo. Sí, no, es bien padre tener, pues, mejor la confianza a tu novia, a tu novia, a tu pareja, a tu esposo. Y no estar ocultando, pues... O sea, es que me imagino que es ser muy padre y es lo que ahora yo busco, ¿no? O sea, tener una relación donde puedas llegar y decirles, ¿sabes qué? Fui a tal lado, me tomé un café con tal, con fulanita o con fulanito, y que él te diga, oye, qué bien, qué padre, ¿no? A ver, cuéntame más. O algo así, o a lo mejor que no se meta, pero, pues, que puedas contarle sin miedo y sin temor a ver qué me va a decir, ¿no? O mejor me guardo las cosas porque se va a molestar, se va a enojar. O sea, ese tipo de relaciones no están bien, no es algo que sea normal porque yo creo que hasta como que ya lo vemos muy normal y no, no es normal. Precisamente yo me he topado luego con TikToks en donde, este, según todo bonito y hasta el novio o la novia se sorprende, ¿no? De, ¿por qué no me estás reclamando, no? De que, este, ¿por qué no, no, este, no tienes problema con que veas tu celular o cosas así? Y digo, pues, así debería ser, ¿no? De tener la confianza de que, oye, pues, hazme paro en responder o no tengo problema con que veas quién me mensajió. Claro. Y tenemos derecho a la privacidad, pero, pues, igual el hecho de que nos podamos tener confianza, eso es lo más padre del mundo y precisamente de eso es de lo que más o menos hablé. No, la verdad es que tuvo un tema bien padre, bien interesante, pero, ay, no lo puedo decir yo porque ella es la que tiene que hacer mención de ese tema. Bueno, pero, pues, esté preparado para el próximo video, igual y se anima otra vez a, a soltarlo, bueno, ahorita estábamos bien padre, pero, pues, de modo hubieron fallas técnicas como en todo. Suele pasar, y, pues, es el primer capítulo, entonces, este, pues, no va a ser perfecto, ahorita, pues, necesitamos iluminación, un buen encuadre, no tenemos bien material para hacer todo de forma prolija. Bueno, lo importante es que por algo se empiece. Y, sí, o sea, van a ver cómo vamos a ir creciendo y va a ser bonito ver atrás y ver este primer episodio y decir, wow, o sea, cambiamos mucho, ojalá. Pero, pues, sí, necesitamos su apoyo y, como les digo, pues, si quieren saber de este tema que desafortunadamente se borró, pues, estén pendientes en mi Instagram, voy a estar poniendo en mis historias, este, el tema que va a estar relacionado a esto para que ustedes también nos manden sus historias. Y podamos tener ahí la retroalimentación y no solamente sean historias de nosotras. Así es, amigos, pues, esperemos que les haya gustado y nos vuelvan a acompañar en el siguiente episodio, capítulo, como lo quieran llamar, de no estén chingando, que se agarren una hora de no estén chingando. Agárrense una botanita, algo de tomar para que puedan relajarse y estarnos escuchando. Agárrense una botanita, igual y nosotras, ¿no? Para relajarnos, algo de tomar. Desafortunadamente ahorita no se va a poder alcohol, al menos de mi parte, porque, pues, estoy en tratamiento, entonces, este, desafortunadamente yo no voy a poder, pero, pues, tal vez. No, yo jamás, alcohólica, sola, alcohólica, no. Igual y es tan interesante que yo sea la sombra y el alcohólico. No, ella me va a hacer una entrevista a mí, yo creo, va a aprovechar ese momento. No, mejor hasta que sea la par. Ya ustedes dirán, pues sí, ahora sí que los días que tenga de descanso de ese tratamiento sí vamos a destramparnos y ahí sí. Así que estén súper al pendiente. Ahorita no podemos decirles que va a ser en un día específico, porque, pues, ambas, este, de repente estamos ocupadas con nuestras cuestiones. Pero, o sea, obviamente va a ser, este, pues, más seguido, ¿no? Más seguido. Vamos a tratar de que sea una vez a la semana, pero, pues, como les digo, no vamos a tener, desafortunadamente, todavía una fecha específica de decirles los lunes, los sábados o qué sé yo. Entonces vamos a ir tratando también de irnos acoplando. Pero, pues, como dice, pues, espero que les haya gustado, que nos apoyen, que se suscriban. Y, sobre todo, pues, que se vayan al canal que va a ser exclusivo para este, porque, pues, ahorita estamos iniciando aquí en mi canal, porque, pues, aquí tenemos la opción de la monetización y hay más audiencia y todo eso. Pero vamos a necesitar que se vayan al canal que va a ser exclusivo para nosotras dos. Entonces recuerden suscribirse aquí y al canal que les vamos a crear para solamente este contenido. Y, pues, bueno, también recuerden activar la campanita para que no se pierdan el siguiente video. Pero activala ya. Pues, bueno. Y, pues, en la descripción les voy a dejar las redes sociales para que nos sigan, nos recomienden temas y quieren, de repente, pues, una platicadita. También vamos a estar ahí. Manden pláticas, no packs, no otras cosas. Especialmente. Pero sí, recomiéndenos los temas que ustedes quieran ver por acá y con todo gusto lo vamos a hacer. Vale. Y, pues, sí, ahora sí, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Bye.